Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Mis penas de muchos días de nada, por lo menos en Bitcoin. Fijaos, ayer se aprobó el ETF. Los ETF se aprobaron ayer. ¿Vale? Y elevada volatilidad. Pues hombre, a ver. Pues ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Aquí tenemos todas las noticias. Todas las noticias, ¿vale? Aquí tenemos un montón, un montón de noticias, ¿vale? Todas relacionadas con el ETF. Pero el gráfico, que es el que a nosotros nos interesa, pues una subidita el día anterior, una bajadita el día anterior, una subidita, una bajadita. Total, que 48.000 fue el máximo. No ha hecho nada más. Es más, el día que se anunció, que el día que hubo una noticia que se denegaba, no sé qué, bajó mucho más de lo que realmente ha subido cuando se ha aprobado. A ver, ¿qué cojones ha pasado? Pues pasa lo de siempre, que ya se ha descontado en el precio. Nosotros pensábamos que se iba a subir un montón. Es más, lo lógico es que con el plazo del tiempo suba muchísimo, pero ahora prácticamente no ha hecho nada. O sea, nos ha quitado el máximo de los 48.000. Entonces, noticias. Pues aquí tenemos unas cuantas, pero muchísimas. ¿Vale? ¿El ETF de futuros de Bitcoin alcanza máximo histórico en valor depositado? Quiere decir que los ETFs, no del contado, sino de los futuros, perfectamente. Hubo un falso anuncio, que eso quizás yo creo que es más noticia, el falso anuncio de la SEC en Twitter, que el ETF en sí. Porque fijaos, este falso anuncio al final provocó 85 millones de dólares liquidados. O sea, que posiciones apalancadas se cerraron debido a la alta volatilidad. ¿Qué es lo que ha creado? Alta volatilidad. ¿Vale? La cuenta hackeada de la SEC da noticia falsa sobre el ETF. Docena de personas que han solicitado autorización para el lanzamiento. ¿Vale? O sea, esto, esto es una jodienda. O sea, hay que decir, aquí un falso dato provoca un movimiento y te pierdes la pasta. ¿Qué responsabilidad tiene la SEC en esto? Seguramente ninguna, legalmente, pero moralmente. Te han hackeado Twitter y alguien ha metido comunicaciones en tu nombre. Con lo cual has provocado que cierren posiciones, ¿vale? Posiciones long y short que apostaban a la lanza del mercado. Pues caídas en verde y en rojo. Con lo cual se liquidan todas estas posiciones a tomar por saco, por la volatilidad, ¿vale? Fijaos la volatilidad. ¿Para arriba, para abajo? Es decir, esto para nosotros es el principal problema de todo esto. Es decir, sabemos que el movimiento es alcista. Llevamos desde el 11 de septiembre subiendo, la semana del 11 de septiembre subiendo. Hemos tocado 48.000, estamos ahora en 46.000. No ha cambiado absolutamente nada. Hemos llegado a los máximos. Con lo cual estamos en los máximos. Se ha recuperado toda la caída que hubo de abril del 2000, perdón, desde marzo de 2022 hasta junio de 2022. Se ha recuperado. Estamos en enero de 2024 y estamos en el mismo nivel que abril, que marzo, abril de 2022. Con lo cual en dos años se ha recuperado toda la caída. Pero, joder, aquí han pagado pasta gente, ¿vale? Claro, que se exigen. Oye, tío, cuéntanos qué cojones ha pasado. O sea, es quizá más importante el hackeo de la cuenta de la SEC que la aprobación del ETF que ya, digamos, que era prácticamente descontado. Porque es que es como cuando te quedas, como cuando inauguras una feria. Dices, hombre, si están llevando todo al sitio, pues lo único que queda es abrir la puerta. O sea, no mueves tantas cosas y tantos papeles y tantas historias para no aprobar, ¿vale? Entonces, esto, esto sí que es vergonzoso, ¿vale? Absolutamente vergonzoso. O es una prueba. Es decir, oye, vamos a probar esto y hacemos una prueba para luego destrozar. Pues claro, subió hasta los 48.000, cayó hasta los 45.000. Y mucha gente palmó pasta. Todos los mercados se estaban preparando para negociar, ¿vale? O sea, que el CBOE también tenía listado los valores. Dices, oye, que necesito que me confirmes para que empezara a negociarse hoy. Hoy se empezarán a negociar, ¿vale? Hoy a las 3 y media de la tarde, hora española, 9 y media hora americana, se empezarán a negociar en los diferentes mercados. En este caso, CBOE, NASDAQ y demás. Y aquí tenemos Fidelity, Bangue, ARC y Flank Interpreter. ¿Vale? O sea, que se van a lanzar todos, o sea, se aprueban el 10 y todos empiezan a cotizar el 11. Claro, tú para cotizar algo necesitas que esté toda la documentación legal preparada, ¿vale? También a Hong Kong. ¿Vale? También llegarán a Hong Kong, claro, a todos los lados. ¿Qué coño? A ver, es como un ETF para invertir en una cosa muy chorra. No nos engañemos, es una gilipollez. Con lo cual, todos queremos que esté... Empezamos a ver... ¿Quién se va a beneficiar y quién no? ¿Vale? Claramente el... Vamos a verlo aquí. Claramente tenemos... El perjudicado son las acciones de MicroStrategy, porque ya que para qué vas a comprar MicroStrategy, compras un ETF de Bitcoin, de BlackRock. Con lo cual, MicroStrategy, a partir de este momento, inicia su declive. Porque a quién le interesan las acciones de MicroStrategy. Sí, lo que te interesa es el ETF de Bitcoin. Entonces, no nos engañemos, lo lógico es que pierda valor y que a nadie le interese. ¿Vale? Dicen muchos inversionistas, han recurrido a estas acciones como una forma indirecta de invertir. Y efectivamente, ya está bastante claro. De hecho, fijaos que el gráfico respondía prácticamente al movimiento de Bitcoin. Es más, era mejor que Bitcoin en algunos momentos. Ya están los ETFs listados. ¿Vale? Están todos ya preparados. Hay que decir, solamente quedaba el OK. Pues aquí estaba el OK. Todos esperando para comprar. Todos los... El CBOE. Fijaos todos aquí. Todos el de ARCA. El Fidelity. Todo por aquí el de BlackRock. Pero bueno. Todos están. Y ahora, gente que no se ve afectada. ¿Por qué no afecta a la red ni a sus mineros? Hombre. No, porque igual. Son más compradores para Bitcoin. Son holders. El día que Bitcoin se aprueba de participación, veremos. ¿Vale? En la aprobación del primer ETF atraería millones de dólares al mercado, pero no incide en funcionamiento. Pues eso, efectivamente. No supone carga de la red. Fijaos, no... A diferencia de los órdenes, no genera mayores ingresos para los mineros. Incluso para ser menores. Porque al final esos Bitcoin no se van a mover prácticamente nunca. Con lo cual, menos movimiento, menos comisiones. Menos interés. Se va a quedar como una especie de depósito de valor. Y nos vuelven a recordar que invertir en un ETF no implica comprar Bitcoin. Sí, pero para las empresas es prácticamente lo mismo. Así que tampoco. Para el particular igual. ¿Vale? Llega la noticia oficial. Son aprobados. En Estados Unidos. ¿Vale? O aprobó 11. Empiezan hoy a cotizar. ¿Vale? Es importante destacar que la acción de la comisión de hoy se limita a los ETP que poseen un producto en un security bitcoin. De ninguna manera debería indicar a voluntad de la comisión de aprobar estándares de cotización para títulos valores de quinto activos. La aprobación tampoco indica nada sobre las opiniones de la comisión sobre el estado de otros quinto activos según las leyes federales de valores. Dice, oye, que Bitcoin sí, que el resto no sabemos. Pues el resto, salvo Ethereum, el resto va a ser que no. ¿Vale? Esto se ha aprobado así a la vez para no beneficiar a ningún, ni perjudicar a ninguna empresa concreta. De las 12 se aprobaron 11. ¿Vale? Queda pendiente Global X. Pues este también la acabará aprobando, pero estarán jodidos. Entonces, ¿ahora qué subirá? Subirá una subida diésel. ¿Qué significa? Pues que de repente una empresa, Tesla, ha invertido en un ETF. Yo qué sé, el estado de Qatar ha invertido en el ETF. O tiene bitcoins. Entonces ya poquito a poquito seguirán añadiendo gente. ¿Vale? Este es un paso enorme, lo de siempre. ¿Vale? Para nosotros, lo interesante, Ethereum es el principal beneficio. ¿Por qué? Pues porque se aprobarán los ETFs de Ethereum. Si Ethereum no es un security, pues se aprobarán los ETFs de Ethereum. Y más ni menos. ¿Vale? Dice, la se considera. Tanto Bitcoin como Ethereum son commodities. Habrá ETF sobre los commodities. Si Bitcoin es un commodity, clarísimamente, habrá ETF. Si Ethereum es un commodity, habrá ETF. Y de momento, pues esto que va, pues subiendo. Entonces, ahora mismo, lo único que podemos hacer y lo único que debemos hacer es mantener posiciones mientras tengamos velas verdes. Entonces, nos sorprende el volumen, que nunca lo sacamos, pero esta vez lo vamos a sacar. O sea, el volumen se negoció aquí, en marzo del año pasado, y desde entonces los volúmenes son relativamente bajos, para lo que podríamos esperar. O sea, digamos que se ha negociado todo el volumen en el suelo. Y ahora está subiendo. Entonces, vísperas de muchos días de nada, nuestro pensamiento, ¿cuál es? Pues que esto va a seguir subiendo mientras tenga velas verdes semanales. Y más lento de lo que pensábamos, pero más sostenido de lo que pensábamos. Nosotros, ¿qué pensábamos? Que va a ser un velón grande para destrozar a las posiciones bajistas, para luego volver a caer. Y la verdad es que nos ha sorprendido ingratamente. Ahora, gente que está haciendo beneficios, pero lo lógico es que esto suba diésel, piano, piano. Tranquilamente, ya ha recuperado, digamos, la mitad de la caída, prácticamente. Ya ha recuperado el segundo movimiento, el primer movimiento de caída, no. El segundo entero lo ha recuperado. Deberíamos de ver una pequeña corrección. Pero, eso es nuestro pensamiento. Lo normal que es, pues que siga subiendo. Mientras tenga velas verdes, mantenemos. ¿Y el ETF, qué ha cambiado? Pues no ha cambiado nada la vida de Bitcoin. Es más, seguramente ser de, entre comillas, no suba tan deprisa. Le ha cambiado la vida de Ethereum. Y nos engañamos. El resto de criptos tampoco es que se hagan Bitcoin afectados. Porque, ¿qué debería de pasar? Que vayan los flujos a Ethereum, como es lógico. Y que, de alguna forma, parte de los flujos que se van a invertir en criptomonedas, se queden en los ETFs de Bitcoins. ¿Para qué me voy a complicar la vida con estos? Al menos los institucionales. ¿Y qué va a pasar con la gente normal? Que va a huir de Bitcoin. Porque ya queda como empresa, ya queda como feo. O sea, ya Bitcoin ya empieza a ser una moneda empresarial. Y, hombre, ya se quita el glamour que tenía en su momento. En fin, se aprobó el ETF. ¿Y qué noticias positivas nos quedan? Pues la adopción, el incremento de dinero en ese ETF. Pero ya la quedan demasiadas. Como que ha perdido el glamour. Como estás de resaca. Se acabó la fiesta y estás de resaca. Seguirá subiendo mientras tenga velas verdes en gráficos en marad. Pero ya se nos ha caído el glamour. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto. Y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.